¿Cómo amar a una persona? Sentir amor. Ten en cuenta si la persona merece tu amor. El amor requiere una dedicación considerable a nivel emocional. No siempre podrás escoger a quién amar. Pero podría valer la pena que analices la conexión que tengas con la persona y que determines la manera en la que podría afectarte el hecho de amarla. Este paso podría parecerte una advertencia. Pero en realidad será un paso positivo para amarla. Si tienes dificultades para sentir amor. Un paso positivo podría ser justificar este sentimiento de forma lógica. Si te rehúsas a abordar tus sentimientos de forma realista. Esto podría ser un signo de encaprichamiento. Por lo que deberás estar atento. Acepta la posibilidad de salir lastimado. Todo amor conlleva un posible riesgo de salir perjudicado a causa de estos sentimientos. Podrías emplear mecanismos de defensa como una manera de protegerte contra la posibilidad de amar a alguien. Para amar de forma plena. Tendrás que superar esta duda y notar que el amor hace que valga la pena correr todos los riesgos que asumas al buscarlo. Repetirte palabras positivas será una manera eficaz de superar este miedo. Si alguna vez tienes dudas. Puedes repetirte lo siguiente en voz alta. El amor hace que valga la pena correr el riesgo de ser lastimado. Vivir con miedo es un tipo de dolor y Si puedes aprender a superarlo. Estarás mucho mejor a largo plazo. Siente amor como si fuera una adicción. Quizás hayas escuchado la metáfora que compara al amor con la droga. No obstante. Esto tiene algo de cierto en lo que respecta a la química del cerebro. Si amas a alguien. Te volverás adicto a su presencia. Si te concentras en todo lo bueno de una persona. Te emocionarás cada vez más por volver a verla. El amor como adicción deberá hacer que extrañes mucho a la persona cuando estén separados. Celebra el éxito de tu amor sin sentir celos. Es normal sentir un poco de celos incluso cuando nos enteramos de que nuestros amigos obtienen logros fantásticos. En especial si no estamos felices con el estado de nuestra propia vida. Esto no siempre ocurre en el amor. Si en verdad amas a alguien. Estarás feliz si esa persona lo está. Y no deberás dejar que tus celos influyan. Amate. Quizás lo que sientas por ti no tenga relación alguna con la manera en la que percibas a quien amas. Pero aún así no podrás entregarte por completo si no te sientes seguro y estable en torno a tu identidad. Amarte consiste en identificar tus cualidades y reconocer que estos son los factores que te definen. Como persona. La experiencia de amarte no se puede comparar con amar a alguien más. Pero es un gran paso para encaminarte hacia la dirección correcta. Expresar amor mediante las acciones. Expresa tu amor con palabras. Se podría decir que la manera más evidente de demostrar amor es mediante las palabras de afirmación. Esto puede variar de algo sencillo como, te amo, a una frase más compleja sobre todo lo que admiras. De tu ser amado. Esto se aplica tanto al amor entre amigos como a las relaciones sentimentales. Con frecuencia. Decir, te amo, expresa más que cualquier otra cosa. Tan solo porque las personas les han dado mucho énfasis a estas palabras. Aprovecha el uso del contacto físico. Este puede emplearse para lograr diversos efectos positivos. Los beneficios podrían parecer más evidentes en los vínculos sentimentales. Pero el amor puede demostrarse en todo tipo de relación. El afecto físico podría surgir de manera natural y tu ser amado podría corresponderte. Lo que dependerá del tipo de vínculo que tengan. El contacto físico brindará una sensación agradable y fomentará los buenos sentimientos entre ustedes. Los besos y los abrazos cariñosos son más apropiados para expresar un amor romántico. Un apretón de manos o un abrazo simple pueden expresar un amor platónico. Adopta el hábito de entregarle obsequios. Los obsequios son fantásticos si deseas expresarle tu amor a alguien. Las palabras serán de mucha utilidad. Pero un obsequio será una señal concreta de tu afecto. Estos pueden ser tan pequeños o grandes como lo desees. Lo importante será que los entregues con sinceridad. Los tipos de obsequios que regales despenderán de la clase de amor que vayas a expresar. Deberás tener en cuenta lo siguiente. Las flores son un obsequio muy común para parejas. Los regalos menos simbólicos, como las entradas para conciertos, podrían entregarse a amigos o familiares. Haz que el amor dure. Cuando las personas empiezan a sentir amor, pocas veces tienen en cuenta los efectos a largo plazo. Quizás al principio se sienta increíble amar a alguien. Pero obtendrán la mayor recompensa si ambos perseveran y se esfuerzan mucho. No deberán perder los ánimos una vez que tengan una relación sólida. Deberán nutrirla todos los días. Podrían lograrlo repitiendo los pasos que hayan seguido o buscando nuevas formas de hacerlo. En cualquier caso, será muy importante que hagan que el amor dure. Si pensaban que éste iba a durar poco, nunca sentirán su verdadera intensidad. Aprender sobre el amor. Define su significado. Antes que nada, será vital que centres tu búsqueda de respuestas en una definición generalmente aceptada de la palabra amor. Ésta puede describirse de forma casual como un afecto muy intenso por algo o alguien. Sin embargo, las respuestas variarán en cada persona. Es probable que tengas tu propia definición. Por lo que deberás tratar de expresarla en palabras. El amor es algo que se siente. Por ello, si contemplas el arte y la música. Esto te permitirá percibir de forma directa la interpretación de otra persona. Los Beatles son una opción magnífica para este fin. Pero hay canciones fantásticas sobre este sentimiento. Prácticamente. En todas las épocas y estilos musicales. Los escritores y filósofos han brindado muchas interpretaciones del mismo. Tal vez tengas que averiguar sobre su opinión si tienes alguna duda en torno a tu propia definición. Ten en cuenta los diversos tipos de amor. Este abarca a una gran variedad de sentimientos positivos para toda clase de relaciones humanas. Reflexiona sobre todos los tipos de vínculos que puedas desarrollar con las personas. La mayoría de ellos brindarán la posibilidad desarrollar cierto tipo de amor. Aquel que sientas por tus padres o hijos será diferente a los sentimientos que tengas por una pareja sentimental. Será importante que primero reflexiones sobre estos tipos diferentes de amor y las sensaciones ideales que podrían evocar. El amor podría clasificarse de forma indefinida. Pero los filósofos de la antigua Grecia lo dividen en cuatro categorías generales. Eros consiste en un amor romántico. Podría decirse que este es el primer tipo que las personas tienen en cuenta cuando se menciona la palabra amor. Estorge es el amor que sientes por tus familiares. Filia es un amor fraternal. También conocido como platónico. Agape era el término griego que hacía referencia al Amor divino. El cual se relacionaba con los temas espirituales. Este sentimiento también puede emplearse para describir el afecto por un objeto o un concepto. Por ejemplo. Alguien podría amar su auto o su país. Distingue el amor del encaprichamiento. Es muy fácil confundir a una simple atracción con este sentimiento verdadero. No obstante. Por lo general esto será un encaprichamiento. Si cometes este error. Confundirás el valor de la palabra amor. Si crees que el sentimiento que experimentas es de tipo romántico. Con frecuencia. Esto puede ser una confusión con una atracción principalmente física. Existe lo que se conoce como amor a primera vista. Pero será mucho más probable que uno verdadero se desarrolle poco a poco. Ser realista en torno al amor. Con respecto a este punto. Este sentimiento es idealista por naturaleza. Pero esto no significa que no pueda formar parte de la vida real. Sin embargo. Tendrás que ser realista sobre lo que definas como amor. Puedes considerarlo como un sentimiento mágico. Pero no será un cuento de hadas ni perfecto en lo absoluto. Puedes amar a alguien y aún así pelear con esta persona o sentir desagrado por algo sobre ella. No obstante. A fin de cuentas. Amar a alguien significa que sus rasgos positivos superan a los negativos. Y que te esforzarías por ayudarlo sin obtener ningún beneficio. Es fácil idealizar este sentimiento. Pero prácticamente todos tenemos la posibilidad de experimentarlo de forma realista. No deberás confundir una visión realista con el hecho de sentirte hastiado o ser cínico. El pesimismo es otra manera de estar sesgado. El simple hecho de que no exponga las cosas de color rosa no significa que las presente de la forma. Exacta en la que debería. Acepta lo bueno y lo malo. Determina si antes has amado. En qué forma puedes saber si antes has amado. Este sentimiento es intangible por naturaleza. Por lo que no hay una manera de identificarlo con certeza. En lugar de ello. Ten en cuenta tu propia definición del mismo y determina si coincide con alguna relación. Sentimental o de algún otro tipo. Que hayas tenido. Esto también podría ser de utilidad para clasificar todo amor que sientas. Ya sea platónico. Sentimental. Familiar o de otro tipo. Si crees que has experimentado el amor anteriormente. El acto de amar a alguien se volverá más sencillo. Si crees que nunca has amado. Quizás tu definición de este sentimiento sea demasiado idealista y estricta. Si estás seguro de que no has sentido amor. El proceso de aprender a amar requerirá que te concentres en identificar los nuevos sentimientos. Que no hayas experimentado. O al menos un nivel de emociones positivas más intenso que aquel al que estés acostumbrado.